ok aquí vamos a reparar un sensor MAF que el sensor funciona nada más que se le rompió esta patita y pues vimos que ya lo habían pegado varias veces entonces vamos a pegarlo una vez bien y definitiva ya para no tener este problema aquí nomás estoy alejando un poco la superficie y lo voy a pegar con plastics entonces presento mi pieza como quiero que quede como ya discutimos en vídeos anteriores está este material que es plastics bueno el kit se llama plastics y viene una fibra de reacción inmediata una malla y un activador que es un pegamento y una fibra prácticamente entonces tienen bastante más dureza que la mezcla común de cola loca y bicarbonato de hecho esto está peor con cola loca y bicarbonato y arriba tenía silicón entonces no sé quién lo haya hecho pero como que se rompió y le fueron pegando sobre pegando vamos a utilizar este producto para pegarlo yo ya lo limpie todo lo que tenía aquí pegado lo tengo aquí en el piso entonces voy a enseñarles cómo entonces primero voy a poner un poco de este pegamento en la base como les comenté en vídeos anteriores no peguen la palita cuando tiene la fibra porque si no van a echar a perder la fibra que tengan en la palita ok entonces ahí ya está pegado en teoría en teoría pues ya puedo bueno le voy a poner un poco más de fibra aquí un par de gotas del activador tengan cuidado con el humo es bastante incómodo para respirar de hecho si pueden de preferencia haganlo en un lugar abierto yo me vine y lo hice aquí adentro en mi oficina y no fue la idea más brillante que he tenido entonces como ven ya está y es prácticamente al instante no hay que esperar absolutamente nada y si ven pues es bastante bastante resistente entonces esto ya está listo para montarse entonces pues imaginen ustedes las aplicaciones que podrían tener con este producto y para que lo pudieran usar para soltar prácticamente cualquier tipo de metal de manera instantánea la verdad es que está súper padre aparte se está fabricando en méxico todo lo que está fabricando coverbond en méxico lo fabrica perdón todo lo que está fabricando coverbond lo fabrica en méxico está súper padre y la verdad es que tiene súper precios puede meterse a su página y ver las fichas técnicas específicas de cada uno y se mueve el corazón ¡Gracias!